Mi nombre es Iván Sánchez, soy diseñador industrial, experto en economía circular y director de Why Not Latam. Yo soy Diego Romero, soy administradora ambiental y magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental. Actualmente soy el director de proyectos de basura cero global. Trabajo con circularidad porque es una herramienta para construir las ciudades del futuro, ciudades resilientes, limpias y con acceso a los recursos para todos y para todas. Yo me enfoco especialmente en el flujo de materiales porque hoy en día es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones y las ciudades. Además existe un múltiple de herramientas prácticas que nos ayudan a optimizar los procesos dentro de esta materia. La economía circular es un nuevo modelo de producción, consumo y distribución que se ha posicionado rápidamente en Colombia, en América Latina y en el mundo. Precisamente por su habilidad, por reducir la carga en los recursos y su capacidad para conservar. Esta sin duda juega un papel fundamental en la transición hacia modelos económicos y sociales innovadores, prolongando la vida útil de los materiales, borrando de nuestro imaginario la palabra basura y desarrollando nuevos modelos de negocio regenerativos. La velocidad del crecimiento de las ciudades es alta y el cambio climático sin duda se vuelve protagonista, ya que afecta directamente nuestros sistemas productivos, el acceso a nuestros recursos y la capacidad de garantizar la satisfacción de las necesidades a un mayor número de personas. Si no se actúa con rapidez, estos sitios se convertirán inevitablemente en un fracaso ambiental social. Es por eso que la economía circular nos ayuda a implementar soluciones sistemáticas y prácticas que nos permiten, por ejemplo, aumentar la calidad del aire, descontaminar nuestras fuentes hídricas, aumentar las tasas de reciclaje y conservar nuestra biodiversidad. A su vez, la circularidad nos permite cumplir las metas climáticas del país, por ejemplo, la NDC, que busca la reducción del 51% de las emisiones de carbono en total. La ciudad-región puede optimizar el funcionamiento de su metabolismo si se incluyen principios de economía circular, claro está. Esta es una herramienta del futuro para empezar a incubar nuevos centros urbanos de alta tecnología y adicionalmente responder a los nuevos retos que afrontan estas megalópolis. Estamos convencidos de que podemos hacer que nuestras ciudades sean circulares. Es por esto que hemos diseñado este curso, que busca pasar a la acción y dotar con herramientas circulares y 4.0 a los participantes. Nuestra metodología se caracteriza por su amplio componente práctico. Desarrollaremos talleres, estudiaremos casos de éxito a nivel internacional y local y realizaremos actividades para hacer posible modelos circulares. Simultáneamente conocerás conceptos básicos de economía circular. Aprenderás sobre nuevos modelos de negocio. Entenderás cómo se construyen las urbes del futuro y sobre todo haremos énfasis en gobernanza y prospectiva, llevando esto con claros ejemplos mundiales que comparten nuestra visión sobre ciudades inteligentes y regenerativas. Al finalizar el curso, habremos formulado un proyecto de economía circular. Tendremos una visión de 360 grados para la construcción de las ciudades del futuro. Sabremos cómo financiar los proyectos. Entenderemos qué relación tiene que ver el cambio climático, la economía circular, los residuos y la planeación de la ciudad. En conclusión usaremos pensamiento sistémico para construir las ciudades del futuro. Así que si eres consultor, tomador de decisión, formulador de proyectos o políticas públicas, director de planificación, arquitecto, urbanista o si te interesa profundizar en herramientas prácticas internacionales de circularidad, te esperamos en este curso. Esta es una apuesta desde Why Not y el CIDER para construir ciudades circulares, resilientes, limpias, inteligentes y prósperas. Pensamos que es posible y lo único que necesitamos son las mismas herramientas para construir un mismo lenguaje. Este es sólo el comienzo. Esperamos construir la red más grande de Latinoamérica y el Caribe para lograr las ciudades del futuro, que sean ciudades circulares, resilientes y sostenibles.